Hola, hola, nuestros amigos suscriptores de nuestro canal 503 Viajes y Cocina, les saluda el chef Marco Castro. Este día vamos a hacer una ensalada de repollo estilo campero, pero antes saludar a Jessica Núñez, a Fernando 503 en movimiento con su canalito, Cristina Villalta y Laura de García. Gracias por estar pendiente de nuestros videos y sus valiosos comentarios. Con ustedes el chef Marco Castro, 503 Viajes y Cocina. Esta es una receta fácil y sencilla de preparar, solamente necesitamos repollo, zanahoria para decoración y cebolla. Ese sabor fuerte lo otorga la cebolla. Entonces, para comenzar, lo que vamos a hacer es comenzar a rayar el repollo. El repollo en este caso pues va a ir rayado con la parte más gruesa. Aquí lo vamos a comenzar a rayar. Después de que tenemos nosotros el repollo rayado, lo que vamos a hacer es, este repollo, media vez ya esté rayado, lo vamos a terminar de picar en una tablita. Una vez rayado el repollo para que nos quede más fino, todavía lo vamos a cortar un poquito más con el cuchillo para que nos quede más fino. Esta ensalada la podemos hacer también con un procesador de alimentos. Y mire cómo va quedando fino el repollo. Primero lo rayamos y luego lo vamos cortando y mire cómo va quedando de fino. Entonces lo vamos trabajando así poco a poco. Eso, aquí esto lo vamos a colocar acá. La zanahoria la vamos a rayar con la parte fina y luego la vamos a cortar igual. La zanahoria aquí nos va quedando fino. Después de esto vamos a hacer el mismo paso. Aquí vamos a utilizar tanto la cebolla como la zanahoria. La cebolla debe de quedar completamente así en buen salvadoreño, deshecha, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con los dos ingredientes. Ya terminamos de rayar la zanahoria con la cebolla. Entonces hoy la vamos a cortar y se la vamos a agregar al repollo. El objetivo es que esto nos quede pero súper fino. Utilizamos el rayador para ahorrarnos de estar picando tanto la cebolla. Igual debe de integrarse bien. Lo que hace fuerte esta ensalada es que el repollo va crudo y la cebolla pues igual lleva bastante cebolla. Pero de allí todo es fácil. Así que vamos a continuar. Ya tenemos bien picado la zanahoria. Ahora lo vamos a mezclar con el repollo. Bueno ya tenemos nuestro repollo acá. Le vamos a colocar la zanahoria. Y vamos a comenzar a mezclarlo. Esta es una ensalada sencilla. Después de esto le vamos a añadir la mayonesa. Aquí le coloqué una mayor cantidad de zanahoria. No porque hubiera sido una cantidad menor. Pero a mí me gusta bastante la zanahoria. Entonces le voy a colocar salita. Salita. Y le vamos a ir añadiendo ya mayonesa. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal. 503 Viajes y Cocina. Le de los likes. ¿Verdad? Compartan. Y comenten nuestros videos. Para nosotros es muy importante. Y miren que fácil de elaborar. Y este tipo de ensalada usted la puede utilizar. Con diferentes tipos de empanizados. Con pollo. Y aquí ya tiene otro tipo de ensalada. Lista para poder disfrutarla. Allá con la familia le vamos a poner otro toque más de. De mousse. Perdón. De mayonesa. Para que quede bastante líquida. Más adelante vamos a hacer otra versión de este tipo de ensalada. Para que usted la pueda disfrutar. Y miren. Aquí tenemos textura, sabor, presentación. Y para servir pues que mejor. Un scut. Y aquí tenemos nuestra ensaladita. Con ustedes el chef Marcos Castro. 503 viajes de cocina. Hasta la próxima.